El tercer día, el día de bendición, el tercer día es el día de resurrección. Yo prediqué el domingo y hablé sobre el comienzo del milenio en el año 2000, todo lo que pasó en la primera década, del 2000 al 2010, todos los acontecimientos que sucedieron, los inventos, las tragedias, los asesinatos, los atentados terroristas. La segunda década, del 2010 al 2020, todo lo que pasó, incluido la pandemia, y comenzamos la tercera década, el número 13 es el número de vida. Al tercer día, el Señor resucitó. El libro de Osea dice, después del tercer día nos resucitará el Señor. Así que hay una aplicación profética en esto, dando la interpretación y la hermenéutica correcta. Hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. No podemos sacar un texto de todo un contexto para justificar un pretexto, sino que todo dentro de un contexto como el Señor nos va hablando. Amén. Entonces, hablábamos el día domingo de esto, que comenzamos la tercera década del 2000, con todo el presagio que había de desastre de esto, que esto, que lo otro, y que se venía el fin del mundo. Yo les conté de los amigos míos en Estados Unidos, que cavaban la tierra, y tenían tanques de gasolina, nafta para nosotros, agua, vaciaron los supermercados y me aconsejaban a mí, vos tenés que hacer lo mismo ahí en Córdoba. Acá andamos al salto por un bizcocho. Raspamos la olla todos los días, que va a andar comprando 200 litros de nafta. Bueno, los hermanos me lo decían bien, con buena intención, pero ellos tenían ese temor y que los aviones iban a colapsar. De hecho, se suspendieron todos los vuelos. El 31 de diciembre de 1999, entrando en el 2000, se colapsaron, se pararon los vuelos, los aeropuertos, porque se trastornaban las computadoras. El único trastorno del hombre. El único trastorno del hombre. No hay otro trastorno. El hombre que ha trastornado la hermosa creación que Dios nos ha dado a través del pecado, que trajo maldición, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hay alguien que está por primera vez, que nos honra con su presencia, el Señor está aquí para darle vida y vida en abundancia. Amén. Damos gracias al Señor por esto. Muy bien. 435 dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él también otras barcas. Aquel día. Todos tenemos un día marcado en nuestra vida. Es cuando se alinea lo temporal con lo eterno. Aquel día. Aquel día cuando llegó la noche. Este es tu día. Este es el día que estableció el Señor. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. La Biblia dice, ayúdame a contar los días de manera que traigan sabiduría a mi corazón. Así que este día lo hizo el Señor, este tercer día de cadena. Aleluya. Esto es lo que estamos haciendo en lo temporal. Tiene la aprobación de lo eterno. El eterno está bendiciendo. ¿Por qué? Porque hay casos, hay demonios, ataduras, conflictos que no se resuelven, que no salen, que no se desatan. Si no es con oración y ayuno. Ayunamos de acuerdo a nuestras posibilidades físicas. Cada uno tiene que ser sabio. Esto no es un martirio, no es un autoflagelo, sino es un acto de consagración para orar, para buscar de Dios. Usted cuando está de ayuno y lee, se le abre la cabeza. Es increíble. Pruébelo. Ahora, si usted está bajo un tratamiento médico, siga el tratamiento médico. Eso no es pecado, porque el ayuno es cerrar la boca. Eso significa ayuno, cerrar la boca. Y haga ayuno de lengua también. Muérdase un poquito la lengua o mordámonos la lengua y va a ver qué bien se vive, porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en dónde, en los arsenales nucleares. ¿A dónde está? ¿En dónde? En la lengua. Así que se hizo un día, aquel día, se le hizo el día. El día que nos viene a nosotros es que ese día determinado por Dios, cuando lo temporal, el eterno, le responde, bendito sea el nombre del Señor. Y este día, este día, ya en la anochecer de este día, este día 6 de enero, que tiene una aplicación muy grande, que trataremos de bucear en todas las ondas y en todos los mares de la infinidad de la palabra de Dios, del infinito mundo de la sabiduría de Dios, los grandes misterios escondidos desde la eternidad. La Biblia tiene grandes, grandes misterios. Pablo está hablando del matrimonio, que la mujer es esto, el hombre, papá, papá. Y él dice, más yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia, que tiene que ver una cosa. Y él dice estas palabras del apóstol Pablo, grandes este misterio. En la Biblia hay varios misterios. La Biblia dice que gloria del rey es esconder un asunto. Honra. No, gloria de... Espérate, espérate. Gloria de Dios es esconder un asunto y honra del rey descubrir ese asunto. Hoy trataremos de desentrañar algunos asuntos a la luz de la Biblia, que están escondidos, que en este día, este día, diga conmigo, este día, 6 de enero, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, me gozaré y me alegraré en él. Diga conmigo, este día estaba determinado de la eternidad. Para usted, mi amigo, que nos está viendo por las plataformas digitales, que nos escucha por radio, que nos está viendo de lugares lejanos, estamos llegando, recibimos pedidos de oración de los lugares más insólitos, de Europa, Asia, África, que nos van siguiendo a pesar de las diferencias del uso horario. Sin embargo, están pendientes y nos están escuchando. Quiero decirles que este es el día, el día señalado de la eternidad. Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formases en el bien de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Eso hablé el domingo pasado. Te conocí. La palabra conocer es tener intimidad. No solamente información. Usted dirá, yo lo conozco al pastor Velar. Yo puedo decir, yo conozco a Fulano y tal. No, no lo conozco. Yo tengo información que puede ser veraz o no. El trato cotidiano nos da un relativo conocimiento que está basado en información, que me dicen, que yo evalúo. Ahora, ¿quién realmente a mí me conoce y que tiene intimidad conmigo? Sabe mis buenos momentos y sabe mis malos momentos. Sabe cuando estoy triste, cuando estoy contento, porque son cosas que no se pueden. Saben, conocen qué es lo que me fastidia, qué es lo que me agrada. ¿Saben por qué? Porque ellos realmente, como tienen intimidad, vivimos bajo el mismo techo, me conocen en la intimidad. Eso es lo que está diciendo, te conocí, es decir, yo tengo intimidad. En la eternidad yo te conocí, tenía intimidad con Jeremia. Él dice, yo te he puesto, te he formado y te daré por profeta de las naciones. El conocimiento. Esto es lo que quiere decir Mateo capítulo 1, versos 25. Cuando dice que José está con María, él quiere abandonarla secretamente porque la ve con su barriguita crecida, su pancita, anuncia una futura maternidad y el muchacho no ha tenido relación con ella. La conoce, la conoce. ¿Cómo no la conoce? Tenían diálogo y hablaban. Pero cuando la vio, dice que él, como era un varón justo y quiera Dios que levante muchos varones justos y aprendan el ejemplo de José, por algo Dios lo escogió a José y a María. Se habla poco de José en la Biblia, pero me habla de un carácter, un carácter firme, férreo, verdadero, honesto, puro. No un tipo que crea aventuras en su cabeza para alardear con sus amigotes y contar mentiras, obscenidades y hablar de una mujer y descalificarla por el hecho de ser mujer. Un hombre de verdad, dice, él, como era varón justo, no quiso infamarla, quiere infamarla. Él tenía que contar la novedad, ¿por qué la dejaba? ¿Por qué rompía el compromiso? ¿Por qué iba a romper el compromiso? Porque él no quería asumir una paternidad en la cual no era responsable. Y pongámonos en la sandalia de José, y yo creo que como hombre nos molestaría, quizás perdonaríamos por amor ante un acto de confesión, pero la chica no tiene nada que confesar, es inocente, es casi una criatura. Y entonces cuando hablan, José dice, yo de esta, yo paso, me voy. Y cuando se está yendo, sale el Señor y le dice, ¿dónde va, muchacho? Vuelva y tome a María por su mujer y pondrá su nombre, Manuel, Dios con nosotros, Jesús, que salvará al pueblo de multitud de pecados, bla, 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 bla. Y José, en un acto extraordinario de fe, ese fue el día para él, ese fue el día para él. Y dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 25, y no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. ¿Cómo no la conocía? La conocía. Lo que no la conocía es la intimidad. Por eso después tiene varios hijos e hijas y la Biblia no da los nombres. No por eso perdió excepcionalidad, no por eso perdió calidad y no por eso la bajamos del pedestal a María. Solamente que no adoramos a María porque solo al Señor tu Dios adorará. Pero sí veneramos y reconocemos a María como una mujer extraordinaria que fue la mamá de Jesús, no la madre de Dios. La mamá de Jesús, pero no la madre de Dios. Se le hizo el día también para la muchacha cuando vino el anunciamiento. La Virgen concebirá y dará a un hijo. Y ella pregunta, ¿cómo será esto? El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Tendrá intimidad, te cubrirá en un acto de relación de intimidad de una pareja. Se cubre. El que tiene entendimiento entiende lo que estamos hablando. Se hace un día, todos tenemos nuestro día. Y creo que este es un día glorioso, un tercer día de la primera década, la tercera década, perdón, el primer mes. Es el tercer día, el tercer día de que se ha puesto en marcha la rueda de la creación. El cuatro se puso en marcha la rueda de la creación cuando empezó a trabajar, porque el otro día todos fueron feriados. Así que damos gracias a Dios que Dios nos ha permitido este día. Por algo nos ha permitido el tercer día, en la tercera década, aleluya, de este milenio. Gloria a Dios. El que entiende los tiempos proféticos sabe discernir que hoy no es una reunión más. Ninguna reunión es más para Dios. No hay reuniones más ni menos. Simplemente que hoy hay propósito, propósito, propósito especial. Propósito especial. Entiéndame bien, no es que lo otro es más, menos, o las que vendrán serán más o menos. No, 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 no. Hay un propósito, es cuando el Eterno se va a alinear con lo temporal. Aleluya. Y dice que lo tomaron como estaba. Señores, a Jesús se lo toma como es. No se puede agregar ni quitar. A Jesús se lo acepta como es. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no está sujeto a nuestros caprichos. No está sujeto a nuestras formas de ser, de interpretar o de ver. Y nosotros somos los que ponemos la pauta. Él es el Señor. Él reina. Él reina. Él está sentado en el trono. Él no está nervioso como nosotros. Él no está preocupado por el aborto. No está preocupado por Fernández. No está por los diputados senadores. Él no está nervioso. Él se va a cumplir. Él va a cumplir lo que terminó porque el Eterno es el que determina sobre lo temporal. Lo temporal pasará, pero el hombre y la mujer de fe que está alineado al Eterno permanecerá para siempre. Así que esa es nuestra preocupación, que este día, este día es el día. Tomamos a Jesús como es. Dice, lo tomaron como era, como estaba. Y lo llevaron en la barca y había otras barcas, dan testimonio. Aleluya. Qué privilegio, qué privilegio que en esta barca llamada Cita con la Vida Jesús está aquí. Está donde se lo busca de corazón, donde sea. En este caso a nosotros nos compete Cita con la Vida, pero donde se lo busque. Donde se lo busca de corazón, ahí está. Llévatelo a tu casa, pero como es. No, para algunas cosas sí y para otras cosas no. Él es Señor. Él es el que determina. Él es el Eterno engendrado. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Cuando lo Eterno se alineó con la humanidad, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que comprender que esto para nosotros que es bueno, para otros no es tan bueno. Por eso nosotros llegamos ahora a San Mateo capítulo 2, verso 1, haciendo un émulo de la conmemoración de hoy. Los reyes magos, esta tradición, los reyes magos existieron. No sabemos si fueron tres, cuatro, cinco. Eso no importa, no cambia los planes divinos. Aleluya. La gente ha puesto, bueno, que había un negrito y usted vea que el negrito siempre que lleva las cargas. Somos malos de la eternidad. Así lo ha descrito la historia. El negro es el que va cargando. Los otros dos, los más panchos. Y lo encargaron y le dicen, no te olvidé de traer mirra. Y el pobre negro no escuchaba bien y trajo birra. No, no, era mirra. Claro, imagínese el calor del desierto. Bueno, una pavada mía, no me hagas caso. Era una tontera que no puedo yo quitarme esa mala costumbre. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle enseñanza. Los magos no vinieron a buscar algo, vinieron a dar algo. Atención, pueblo. Hoy nosotros venimos a buscar de Dios. Y está bien, está bien. Ahora, si Él es el eterno y lo tomamos como es, el rey de reyes, señor de señores, no solo vivimos de la dádiva, sino darle, darle. ¿Qué podemos darle en nuestro corazón, en nuestra voluntad? Decirle, tú eres el Señor de mi vida. Los magos vinieron no a llevar algo, sino a traer algo. Y si no, mire usted en el verso número 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué presentes? Oro, incienso y mirra. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Hizo énfasis el pastor Sergio cuando él habló del diezmo y de la ofrenda. Lo hacemos por un sentido de responsabilidad, por un sentido de amor también. No solo responsabilidad, sino de amor. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Todo esto va conjugando cuando el eterno se cruza en el camino de lo temporal del hombre. Así que vinieron los magos cuando entraron en la casa, entraron en la casa, no a un pesebre. Jesús nació en un pesebre. Porque no había lugar en el mesón, en la pensión, en el hotel, en el hostel. No había lugar porque era una época de censo. Todas las familias subieron a cumplir el censo de Augusto César. Y no había lugar y donde parió la Virgencita. En un establo le improvisaron ahí. Ahí le improvisaron porque es el único. Cuando el eterno se cruza en tu vida, él transforma en un pesebre malo aliente, en un cinco estrellas. ¡Aleluya! Es el único que transforma un pesebre malo aliente, sucio, en el Mario o en el César Pález de la Vega. Esa es la cualidad de nuestro Dios. Es cuando se hace tu día. Es cuando se hace tu día, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos vienen buscando un rey. Buscando un rey que ha nacido. Fíjense lo que pasa. Fíjense cuando anunciamos al rey que ha nacido. Gloria a Dios. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Un gobernante turbado turba a una nación. Un Fernández turbado turba a la Argentina. Perdone. Perdone. Por eso meten el aborto. Ahora van por la eutanancia. ¿La vamos a pelear? La vamos a pelear en los estratos de la justicia. La vamos a pelear en la Corte Suprema. Se presenta un recurso de inconstitucionalidad ahora en los próximos días. Estamos trabajando en eso. ¿Me entiendes? No ha terminado la lucha. Ahora ese es en lo temporal. En lo temporal. Pero como nosotros estamos amparados en lo eterno, bendito sea Dios. Aleluya. Sabemos que el rey nació. Sabemos que el rey nació, bendito sea Dios. Ahora, cuando le dan la noticia a Herodes, él se turba. Y toda autoridad turbada turba a los que gobiernan. Cuando hay un dictador, él transforma a sus ciudadanos en lacayos, en siervos. Cuando el príncipe reina, los transforma en hijos, bendito sea Dios. Esa es la diferencia entre una nación. Entre tener siervos, lacayos, alcahuetes, servidores al poder de turno, a cuando se ha formado hijo en una nación. Y nosotros somos hijos de esta gloriosa nación celeste y blanca. Con los colores del cielo se formó tu bandera, mi bandera. Que flamea de la cordillera hasta el norte, hasta el sur. Bendito sea Dios. Por eso podemos decir, como dice el Salmo 16, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la herencia que me ha tocado. Estos magos venían detrás de su heredad. ¿Cómo venían? Con presente, con su diezmo, con su ofrenda, su ofrenda misionera. Aleluya. Porque ellos querían dar algo, algo. Porque ellos sabían que iban a enfrentar al Eterno. En cambio, el carnal, el natural que hizo, se turba, se turba, se enoja, se pone loco. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ay, que vienen a usurparnos el trono. No, no, nadie viene a usurpar nada. Si este poder terrenal pasará, a Jesús le ofrecieron todos los reinos de este mundo. En el pináculo del templo, cuando supe, Satanás le dice, si postrado me adorares, todo esto yo te doy. ¿Para qué quiero eso si yo soy dueño del oro y la plata? ¿Cómo usted se va a vender? ¿Cómo usted va a ser un corrupto? Si usted es dueño, usted tiene en su corazón al Eterno, que es dueño del oro y la plata. Por eso el mundo no se sacia con nada, son corruptos, sinvergüenza, vendidos. Senadores que se vendieron asquerosamente, traicionaron sus principios, no nos representaron. ¿Usted cree que quedará sin pago eso? Lo vamos a ver con nuestros ojos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia, acuérdese de ellos. Les va a saltar la térmica, bendito sea Dios. Les va a saltar la térmica, con Dios no se burla. De nosotros se podrán burlar, podrán hacer escarnio, podrán decir lo que quieran, pero el Eterno, cuando el Eterno determina una palabra, tiemblan las naciones, bendito sea el nombre de Dios. Este es el día, en ese día, en ese día que se hizo la noche, este es el día que hizo la noche, tomemos a Jesús como lo que es. No podemos ni agregar ni quitar. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si nosotros estamos interesados, bueno, esto me conviene, yo lo adopto, lo adapto, lo venga para aquí. Esto no me conoce, esto es mucha demanda. Eso es Dios. Eso es Dios. Dios es un Dios de demanda. Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El que cree que el Evangelio es viva la pepa, todo bendiciones y vivimos como se dieron las ganas, se equivocó del lugar. Se buscó del lugar. Nosotros hoy también podemos decirte, pare de sufrir, pero hay una forma de vivir. Hay una forma de vivir conforme al diseño divino. Así que él se pone loco y pone loco a todo el pueblo. Fíjense lo que habla y entonces, ¿qué hicieron? Y convocado a todos los principales sacerdotes los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde iba a nacer el Cristo? El ungido. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Enseñanza. Enseñanza. Cuando no hay revelación, cuando usted no entiende que es su día, que no es el día del vecino, es su día, a usted le cambian un rey por un guiador. Los magos no vinieron buscando un guiador, no vinieron buscando un guía. En el sendero de la paz, que te lleve allí al Himalaya y aprenda con los gurúes. No, 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 no. Esos son guías, son gurúes espirituales. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Nosotros no seguimos a un guía, seguimos al que tiene en su mano el poder de dar la vida y la muerte, al Cristo de la gloria, bendito sea. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, bendito sea Dios. Entonces Herodes llama en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolo a Belén le dijo, che, vayan y averigüen. Vayan, desen prisa, con diligencia, no pierdan tiempo. A ver acerca del niño. Cuando lo hallen, háganmelo saber, mándenme un correo, avísenme, hagan un llamadito por el móvil para que yo también vaya y le adore. Hay una adoración falsa. Hay una adoración verdadera, hay una adoración falsa, este es un mentiroso, un falso. Invocan a Dios, pero viven lejos de Dios. Tendrían que limpiarse la boca y el corazón. Invocan a Dios. El Señor que está en el sillón de Rivadavia, el caballero, dijo, él es católico y nos trató de hipócrita a todos nosotros. Hipócrita es el mentiroso que no llega ni al nivel mínimo de estadista. Es un simple y triste cadete que cumple orden de otro o de otro. Señores, siete no es el día que hizo el Señor. El Señor no está revelando lo que va a pasar. Estamos en el tercer día del tercer, la tercera década. Aleluya, de este milenio glorioso, que Dios va a hacer su voluntad. Yo no sé qué pasará, los Estados Unidos hoy casi un golpe de Estado en una pueblada, tomaron el Capitolio, prendieron fuego, hay una mujer muerta, el mismo presidente hoy, actual, tuvo que salir y decir que vuelvan a las casas porque están prendiendo fuego. Fíjese, ¿quién iba a pensar? Eso lo dijo el pastor Velar tres años atrás. Hay pastor que se hace el profeta. No, que es el profeta. Yo de vez en cuando la pego. Este es el día. Tómelo a Jesús como el que es. Así que el mentiroso dice, vayan, vayan, vayan ustedes a Adore y después me cuentan a mí para que yo vaya y le adore también. Y ellos también habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo y no habían visto nada. Vamos a regocijarnos que este es el día que hizo el Señor. En aquel día cuando vino a la noche lo tomaron a Jesús y lo llevaron en su barca. Aleluya. Gócese, no ha visto nada todavía. Está orando, poniendo sus metas, no ha visto nada. Aleluya. Yo tampoco he visto nada. Tenemos testimonios tremendos del año pasado en medio de la pandemia que sigue vigente ahora. Estamos orando en contra de la pandemia que o una vacuna o una intervención divina que el soplo de Dios, no sé, no sé, no sé. Aquí estaba saludando, hay una hermana que es médica y otro hermano enfermero, el enfermero ya lo vacunaron y la hermana ahora ya tiene el turno para que la vacunen y a los 15 días viene la segunda dosis y así, no sé. Alguna forma, alguna forma. Aquí te meten miedo, siempre te meten miedo. Mira que si te vacunan los varones van a quedar estériles. Te tocan, además te duele. No, yo no me vacuno. No, no, no. Esto es para pensarlo, es para pensarlo. Es para pensarlo. Promovieron la homosexualidad, promueven el aborto, ahora el tan anciano. Hay que recortar el planeta, señores. Hay que recortar el género humano. Somos muchos. No sé. Me parece que se... Digo yo. ¿Será? Mira lo que está tú en la de Cielo. ¿Será? ¿Será un plan para disminuir la población mundial? ¿Será? ¿Será que la vacuna a los muchachos no lo deja? ¿Será? ¿Será? ¿Será un plan urdido? ¿Usted cree que esto es una agenda ahora? 1930 comienza otra agenda. Esto nació en Alemania. Cuando los soviéticos toman Berlín, los creadores toman Estados Unidos. Y ahí nace todo este movimiento. Cuando usted ve el Parlamento Español, vea que tiene en la sola para los del PSOE y los de Podemos que son de la izquierda, la extrema izquierda. Con esto no quiero hablar ni a favor de la izquierda ni de la derecha, nada. Yo soy centro, cristo céntrico. Y ahí dice Agenda 2030. Ya venían trabajando. Para la pedofilia. ¿Será? No sé. Cuando usted ve un Parlamento, cuando vea lo del PSOE, cuando vea Podemos, usted vea lo que tienen acá en la sola. Y la gente juega. Y la gente se entretiene. Ja, ja, ja. Vamos, vamos. Comamos, bebamos. Y estamos en estas restricciones. Y hagamos fiesta. Vamos. No, contagiémonos. Y después llevemos a los abuelos y a los papis. Pum, los liquidamos. ¿No le suena raro eso? ¿O será que yo veo fantasma? Necesito un cazafantasmencita con la vida. Que ahuyente los fantasmas. Quiero terminar. El tiempo está agotado. El tiempo está agotado. Siempre. Este es el día. Este es tu día, tu día, tu día, mi día. Pero a Jesús lo llevamos completo, no a media. Si no, no va a él. Si no, no va. Es todo o nada. Llega el día en que será todo o nada. Será el día que nos costará la vida predicar el evangelio. Bueno, bueno, bueno. Lo que dictan las primeras potencias sigue el pichichaje lo sigue después. Imagínense un nuevo gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, su vicepresidenta, pervertida. tienen mayoría en la cámara de en senadores y en ¿cómo el otro? ¿Cómo? Tienen todo copado. ¿Usted cree que van a ser cuatro años? Hoy hable con un pastor de Estados Unidos. Dice, vienen cuatro años fascinantes, me dijo el pastor. Vienen cuatro años fascinantes. Le hable por esto, por la toma del Capitolio, la puebla de esto. Me dice, está muy feo, pastor. Cuatro años, entonces empezamos a hablar en félodos. Cuando más vino acá el abordo, más se unió a la iglesia. Más se unió a la iglesia. Y hemos dado prueba cabal de que podemos ser una fuerza electoral impresionante, sin hacer política. Solamente enseñando a pensar a la gente. Este es el día. En octubre hay que tener memoria. En octubre votaremos. Y usted tendrá que tener en cuenta quiénes fueron los aborteros. Usted tendrá en cuenta quién fue el que propuso. El que trabajó, coimió, sobornó, dio vuelta legisladores para que le voten la ley del aborto. Pastor, nos vino a arruinar la noche. No, es una noche de gozo, de alegría. Porque cuando más cerrada está la noche. Vino el día y se hizo la noche. Hay veces que se hace la noche en nuestra vida. Todos experimentamos la noche del dolor. Todos experimentamos la noche de una pérdida. Todos. Yo lo experimento. Aleluya. Pero tengo una buena noticia. Las tinieblas comienzan a disiparse y en el firmamento se levanta un sol de justicia y bendito sea Dios. Por eso estamos sirviendo un Dios vivo de poder. Por eso tiene sentido la cadena de ayuno y oración. Póngase de pie. Póngase de pie. Que no estamos jugando bendito sea Dios. No se vaya esta noche sin darle su corazón a Cristo. A Cristo se lo acepta como es. No hay media tienda. Esto me conviene lo tomaron como estaba. Lo tomaron como estaba dice la Biblia. Gloria a Dios. Por eso cuando vino la tormenta. Maestro tú durmiendo en el cabezal de la nave y vamos a perecer nosotros. Se despierte y se prende los vientos y se hizo grande bonanza el Señor va a reprender los vientos. Busque la definición de bonanza significa prosperidad seguridad y paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome esta palabra. Tesórenle en su corazón. Póngala en práctica. Sueñen grande. Planifiquen grande. Que estamos con Dios. Planifiquen. Pongan metas. Trabaje duro. Trabaje duro con Dios. Siempre con Dios. Sin Dios nada. El Eterno gobierna sobre lo temporal. Bendito sea Dios. Y con Él somos más que victoriosos por Aquel que nos amó. Gloria a Dios. Hazle en crucia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!